Hasta que no pasen primero nueve semanas, que fue cuando se le pararon los latidos a mi primera ratita, y después doce, cuando salgamos de la zona de peligro, no podré disfrutar como me gustaría de este nuevo estado. Muchas veces pienso que no estoy preñada, entonces recibo un mensaje de mi madre preguntando por su embarazada favorita, y vuelvo a ser consciente de que está sucediendo. Roedores de Paula Bonet ha sido para mí un viaje casi intergaláctico. Para mí Paula está conectada de alguna manera con el alma del mundo, tiene algo yunguiano en sus dibujos, no solo ahora, que ha cambiado mucho en su forma de dibujar, pero desde que la conocí, desde aquella ballena, desde aquel azul de los primeros dibujos, que era como la tristeza que estaba palpitando en nosotros hasta todo lo que está pasando ahora, me parece que algo de ella conecta con el alma del mundo. Pero es que en el caso de Roedores no me lo parece, en el caso de los Roedores encontré la evidencia científica. Entonces, antes de que se sacara el libro, yo estaba en un viaje de estudios en Creta, bueno, ya ella había empezado a publicar que iba a escribir, o que iba a publicar en Instagram y tal, un libro sobre su maternidad o no maternidad, que iba a tratar sobre Roedores. Y empecé a ver algunos dibujos bastante terribles, bastante poco aniñados o nada, que supuestamente ella le iba a contar, había dibujado para su hija. Estaba, como digo, volvamos a la Creta prelénica, porque estaba haciendo, bueno, viendo ahí excavaciones y tal, cuando descubro, leyendo a historiadores y demás, que alrededor de las tumbas de los niños de hace 4.500 años enterraban huesitos de ratón. O sea, lo digo y todavía se me eriza ahí un poco de, pero, perdón. Y esta señora está pintando en serio Roedores para una hija que finalmente no nació y en la Creta prelénica yo me encuentro huesos de ratón alrededor de las tumbas de los niños. Creo que es la prueba más científica que he encontrado, de que Paula consigue esto, conectar con una parte de alma compartida. Por eso, alrededor de estos Roedores hay tantas mujeres que se han sentido identificadas. Por eso Paula de pronto llena estadios, ¿sabes? Y dices, pero bueno, todas las señoras que pierden niños piensan en ratas. Pues algo en ellas sí. Y algo en ellas que tiene miles de años. Y por todo eso me parece que es como guau. Es siempre un viaje a ver dónde está pensando y dónde está pintando Paula Bonet.